Sirte Soleil, la más importante productora de circo en el mundo, está de vuelta en México este 2022 con el espectáculo Cusa, creado en 2007 y que finalmente podremos disfrutar en nuestro país con un gran número de fechas en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de México. Este evento además marca el 20 aniversario de Cirque du Soleil en México. La temporada en Guadalajara es del 14 de octubre al 6 de noviembre en la Gran Carpa Soleil Plaza Patria y en Ciudad de México del 18 de noviembre al 25 de diciembre en la Gran Carpa Soleil Santa Fe. El espectáculo Cusa tiene una duración de 100 minutos más 25 minutos de intermedio donde explora los temas del miedo, la identidad, el reconocimiento y el poder, desarrollándose en un mundo visual lleno de sorpresas, emociones, audacia e inmersión completa. El sacro circunye en el manejo de aros, la cuerda floja, el baile del esqueleto, la rueda de la muerte y más. Dirigido a toda la familia, cuenta la historia de The Innocent, un solitario melancólico en busca de su lugar en el mundo. Cusa es un regreso a los orígenes de Cirque du Soleil donde combina dos tradiciones circenses, la actuación acrobática y el arte de las payasadas, destacando las demandas físicas del desempeño humano en todo su esplendor y fragilidad. La música para esta producción está inspirada en los sonidos de la cultura pop occidental que van desde el funk de la década de 1970 hasta los arreglos orquestales completos. También se basa en gran medida en la música tradicional india. Son seis músicos que tocan en vivo durante cada actuación. Sus instrumentos son trompeta, trombón, bajo, batería, percusión y teclado, además de dos cantantes. Los boletos se pueden adquirir a través de ticketmaster.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!